¡Largaron el premio payaso! 900 metros, hay lucha en la delantera por el centro de la pista, el 5, Hills Rimout, por dentro queda el 2, Hagen, se arrima los punteros abiertos, el 4, Flesch, Confite, más abierto el 9, Gran Bayard, por el lado interior de la pista se viene desempeñando el 3, Bellini Joy, en los 700, siempre el 5 en la vanguardia, recta final. 550 metros para el disco, 5, Hills Rimout en la delantera, mantiene ventaja sobre el 2, Hagen, que viene por dentro, más abierto se viene desempeñando y ganando ubicaciones el 3, Bellini Joy, faltando 350 metros para el disco, se afirma en la delantera, el 5, Hills Rimout, en larga atropellada lo viene haciendo en búsqueda de los puestos de vanguardia, el 3, Bellini Joy, tercera ubicación para el 2, Hagen, 50 metros finales, firme al frente, el 5, Hills Rimout, apreciable ventaja sobre el 3, Bellini Joy, y cruzaron el disco.